Hola amigos, bienvenidos una vez más a Descubriendo al Mixólogo. Hoy estoy, bueno, como siempre, feliz, feliz porque tengo una gran invitada. Y aparte estamos en el Hotel Carlota, un hotel que me encanta venir aquí los fines de semana porque aparte tiene un day pass. Obviamente ahorita por el COVID no está funcionando al 100, pero sí tiene su restaurante, tiene esta barra maravillosa donde hacen unos tragos deliciosos que ahorita vamos a preparar uno. Y bueno, hoy estoy muy contento porque tenemos a una gran invitada que es irreverente, que es guapísima. Es, bueno, hecho portadas en las del conejito, así es que ya se imaginarán por ahí de quién estoy hablando. Y bueno, sus ojos azules realmente enamoran, enamoran como este hotel de 36 habitaciones que me encantan. Y vamos a darle la bienvenida, por favor, a mi querida amiga Celia Lora. Amiga, hoy con la zona a distancia, te quiero abrazar y te quiero todo besar. Es lo máximo esta señorita. Oye, qué gusto verte, muchas gracias por venir. Igualmente, no hombre, gracias a ti por invitarme. Pues bueno, vamos a darle al coctel de la casa. ¿Me acompañas a hacerlo? Claro que sí, a ver. Bueno, vamos. Amigos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Descubriendo al Mixólogo. Con una invitadaza, número uno, mi querida Celia Lora. Estoy feliz de estar aquí. Pues mira, yo estoy muy contenta porque tiene algo que a mí me encanta que es el chile. No hombre, no hombre, ¿de qué estás hablando? No, en serio, a mí me encanta que piquen las cosas, entonces se me hace muy interesante que lleva pepino, chile y mezcal espadín. ¿Qué les parece? Un mezcal joven, rico y en esta ocasión, ¿qué te parece Celia? Vamos a utilizar un vaso Boston porque aquí es el que les gusta en este hotel, pero ya es que yo siempre uso de estos acá y hago mis tés. Como un coctel de Tom Cruise, obvio. Obviamente, pero yo en guapo, claro. Nosotros somos la versión guapa, obvio. Yo amo a Tom Cruise. Nos queda así, nos queda nuestro jugo de licho. También vamos a llevar jugo de manzana que se lo compran en cualquier lugar en el súper, ¿estás de acuerdo? Qué rico, qué rica, qué buena combinación. Buenísima y sobre todo, la receta secreta que dijiste, lleva chile, chile serrano. Esto está interesantísimo, me gusta, estoy lista. Que nos encanta, vamos a probar. Nos super encanta. Pues vamos a darle. Va. Va. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a empezar fuerte, ¿eh? ¿Por qué crees que vamos a empezar? No sé, no se me ocurra, no se me ocurra. Por el chile. A ver, mira, uno. Vamos a ponerle tres piecitas, tres rebanaditas de un chile serrano. Tres. Eso me gusta. Y como a nosotros nos gusta mucho el chile, pues podemos ponerle tres, cuatro más. Es al gusto, realmente. Es al gusto. O sea, si te gusta que pique, puedes darle como a mí, pero si no, pues un leve, es un saborcito ahí. Vamos a ponerlo. Y tenemos que hacer. Vamos a macerar. Recuérdense que vueltecitas, mi querida Celia. Estoy tratando. Ya sabes cómo. Eso. Tú dale. Ya huele, ya huele muy bien. Es para activar los olores y los sabores. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Verdad? Eso. Bueno, creo que listos. Bueno, en este caso como es un super hotel, el Hotel Carlota, que me encanta de aquí, de esta zona de la ciudad de México, mira, nos pusieron pedacitos, pero en realidad si parten como tres o cuatro, ¿no? Este rodajitas. Con dos rodajas de pepino ya. Ya la armamos, ¿eh? Entonces, bueno, aquí la vamos a poner, ya nos facilitaron la vida. Mira, nada más aquí, este, cogido, hasta me ponen nervioso. Ay, Dios mío, pero ¿por qué? Qué bárbara. No sé. Luego voy a, oye, literal no sé, ¿eh? Oye. Oye, y hace rato echándole pétalos para sus. Exacto. Ya, a ver, cuéntanos de eso, porque está maravillosa esta señorita, estás en tu canal. Ay, Dios mío. Cuéntanos, por favor, para que te sigan. Ha estado este año, gracias a Dios, en el trabajo muy, muy bien, me ha ido muy bien. Exacto. Este, bueno, pues ahorita acabo de hacer fotos para, para Celia y Lora punto com y Celia Lora VIP punto com, que son unas páginas que tengo, que es, o sea, puedes ver fotos, videos, también puedes pedir audios, todo es sin censura, por como me censuran en las redes, pero ahí te suscribes y ya. Es una maravilla, por eso nos llevamos tan bien, porque no nos gusta la censura, nos gusta ser irreverentes, ¿verdad? No, y porque me piden mucho el pack y que no sé qué, entonces, pues ahí lo puedes encontrar. No, métanse, por favor, es una maravilla de contenido, yo mismo acabo de ver todas las fotos que hiciste. Sí. O sea, obviamente me eché una presionadita antes. Pero después lo disfrutamos. Y bueno, pues también, mira, este año me, me dio, este, pues tiempo por estar metida en mi casa, de, de, gracias a Dios, pues ya hice mi canal de YouTube, ya tengo un canal de YouTube. ¿Cuál? Cuéntanos. Ah, sí, se llama Celia Lora y la mayoría de las veces hablo de, de los que me escriben en Instagram, entonces se llama esa sección la, el rincón del chaquete. Ok, qué maravilla, me encanta. Obviamente que amo a los usuarios que me están, ya sabes, hostigando durísimo, porque la mayoría, o sea, están cargando bebés y así, o sea, es el típico chaquete o muy niños, ¿no? Entonces, bueno, eso hago en mi canal de YouTube, también ya cuento anécdotas con amigos, la mayoría, pues son mis amigos de Acapulco Short, que también estoy ahí. Ok. También hice un reality que apenas se terminó desde mi casa, igual gracias a la pandemia que se llamaba El Consultorio del Amor, que también era cada capítulo hablar de cosas igual que me escriben que me piden fotos de los pies, de fetiches, ¿sabes de cuenta? El primero se trataba de fetiches, que me pedían fotos de los pies, de la axila y otras cosas asquerosas que no diré. Que no, ahorita porque estamos aquí con el chile, con el pepino, como con materiales y ingredientes un poquito ad hoc con el tema. Bueno, y también tiene como dos semanas que acabo de hacer mi nuevo contenido para Playboy TV, con Nacha Michelson, que es una amiga que está también en Acapulco Short, que son mis videos nuevos para el canal de Playboy, entonces, puta, así he tenido, gracias a Dios, muchísimo trabajo, o sea, me falta, pero ya para seguir. Métanse, métanse. Si no, nunca vamos a chupar. No, no vamos a acabar. Si te sigo contando. No, bueno, sígueme contando, pero bueno, entonces ya más cerramos el pepino y el chile. Después de todas estas maravillosas anécdotas de mi querida Celia, recuerden que seguimos haciendo nuestro trago, vamos a ponerle dos onzas, ¿qué te parece? Dos onzas, que aquí tengo mi Jigger en onzas, de jugo de lichy, ya saben ese que hicimos bien fácil en la licuadora, que metimos la lata ahí completa de lichys en almíbar y ¿qué más sigue? A ver, tú, experta, expertaza, mixóloga. Dos también de jugo de manzana. ¿Y desde cuándo eres mixólogo tú? Pues desde hace un montón. Toda la vida. Toda la vida me ha gustado, por fin me estoy dedicando a algo que me gustaba, porque mira, todo esto ha estado rodeado toda mi vida, ¿no? Qué padre, qué padre. Dos onzas de jugo de manzana, que ya saben que lo pueden comprar en el súper, en cualquier tienda de conveniencia, ¿estás de acuerdo? Y finalmente, pues la receta secreta, dos, bueno, la receta secreta antes dijimos que era el chile. Sí. Pero bueno, no puede faltar México. La felicidad. México. El mezcal, otras dos onzas. ¿Qué tal? De mezcal. Siento que es al gusto. Siento que puedes echarle el pomo, pero, pero nos vamos a ver leves, o sea, es para cotorrear. Eso es para su receta. Es martes. Nosotros ya vamos a pensar que ya es. O sea, no importa tanto, pero. Sí, sí es martes, sí es jueves, se vale, ¿verdad? Un trajito de estos. Obvio, claro. Como diría cierto personaje, y, y, ¿no? Ya que tenemos esto, siguiente paso, pues va a ser ponerle medio, aproximadamente medio, este, vaso, en este caso, o de shaker, lo que utilicen, de hielo. Del hielo que tengan, el hielo del refri, el hielo de la gasolinera, el hielo que le robaron al vecino, cualquier hielo. Ajá. ¿Va? Pues el siguiente paso, mi querida Celia, ¿qué sigue? Pues mira, tú vas a tener que agarrar esto y hacer, pues, el movimiento. El movimiento sexy. Voy a escarchar aquí, media luna del vaso, que bueno, obviamente, una vez más, es al gusto. Sí. Pero a nosotros nos gusta así coquetón, ¿no? De la de. Miren, qué bonito, qué estilacho tiene esta señorita, qué bárbara, amiga. Listo. Bueno, ya tenemos la sal de gusano y lo hacemos con naranja porque le da un saborcito ahí como que choca y está bien rico. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nuestra mezcla, recuerden que este como es Boston, le vamos a tener que dar un golpecito, bueno, ya casi me deshago el hotel. No, ya casi me quitas el escarche que me costó sangre. Ya se cayó, recuerden, sangre, sudorio, lágrimas, ¿no? Entonces, vamos a taparlo y vamos a cogerlo de las dos, de los dos lados, a ver, ¿no quieres hacer? No. Ándale. No quiero hacer el truco. Bueno, vamos a hacerle aquí, con cuidado, aproximadamente 15, 20 segundos, ¿no? Mientras tus vasos, yo no sé. ¿Se ve brazo, se ve brazo? Ah, no. Uf, ahí se ve. Ahí se ve. Ah, ok. Bueno, ya una vez que lo hicimos, ya no sé cuántos segundos fueron, le damos otro golpecito. Del lado contrario, vean qué fácil, qué fácil es esto. Facilísimo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué crees? Bueno, en el vaso que ya escarchaste. Ya, ya está listo. Hermoso, vean nada más qué belleza. Va a llevar doble colado con su colador gusano y un colador tradicional. A ver. Entonces, vamos a poner primero el colador gusano. Pero antes de eso, mi querida Celia, vamos a ponerle un poquito de hielo. Ajá. Bueno, con este cucharón, si ustedes hicieron uno más chiquito en casa, pues suena mejor, ¿no? Mejor. Porque agarrar ahí el industrial. Y ahora sí, vamos a hacerle el doble colado. ¿Qué te parece? ¿Eso sí lo quieres hacer? No, 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 yo confío en ti, no me da flojera, pero aquí el bueno es tú. Se me hace que nos vamos a reunir en tu casa pronto con unos cocteles exquisitos. Yo ya me apunté, ¿eh? Yo ya estoy lista. Yo ya estoy listo. Perfecto. Ahora sí, ya quedó nuestro doble colado y ya casi quedó nuestro trago, solo falta adornarlo. Eso. Eso sí voy a hacer para que veas. Vale. A ver, todo lindo. Muchísimas gracias. Esa mano es una asistente increíble que yo tengo. Mira, qué bonito. Para varios momentos. ¿Eh? En esta cuarentena. En este encierro. ¿Le pondré naranjita o así? Ponle con la garniturita de pepino, ¿qué les parece? ¿Así ya estamos? Ponle otra si quieres. Bueno. Qué bonita, qué hermosa. No me dan ansias que se caiga. Pues si se cae, ni modo. Ustedes traten de que no se les caiga. Ahí está. Y sobre todo otras cosas. Listo. Se nos cagan. Ya está. Amiga, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Gracias a ti, qué rico. Te adoro. Ya tenemos el delicioso castel de mezcal. Pero no se puede. Pero nos podemos abrazar. Esperemos que la próxima sí nos podamos abrazar. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y síganla en sus redes, por favor. Recuerden, suscríbanse a Descubriendo al Mix Solo. Te encantó, ¿verdad? Sí. Y a mí me encantó más que estuviera Silvia Lora. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Y recuerden, feliz Navidad. Y feliz año nuevo, por favor, ya que se acabe este año. Tienes que ser una maravilla. No puede ser peor que este. No. Nada puede ser peor que este. Bye. Pásenla bien. Bye. Si te gustó el video, por favor, dale like. Suscríbete a mi canal, Descubriendo al Mixólogo. Y no te olvides de que ya existen las experiencias Héctor Fule. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por este año. Pasen felices fiestas. Y nos vemos el próximo sábado.